Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gene y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Soy la Génesis del futuro, ando editando el video de mi experiencia al emigrar. Y pues nada, venía a hacerles la intro del video y a decirles que si no han visto la primera parte que ya subí, vayan a verla. La voy a dejar por aquí arriba, no sé exactamente en qué lado sale. Si ven la segunda parte sin ver la primera creo que no tendría sentido y pues nada, solo para recordarles eso, vayan a ver la primera parte y luego vuelven. Y sí, los dejo por el video. Entonces bien, habían pasado seis meses, estábamos ahora en septiembre de 2018, seis meses después en Brasil. Aquí fue un comienzo totalmente diferente, fue una experiencia totalmente diferente y es en Brasil en donde permanecemos hasta hoy. Pero también tuvo un comienzo difícil, porque como les digo, una vez más todo el dinero que habíamos reunido, todo el dinero que teníamos para sustituir, lo gastamos para hacer el viaje hasta acá. Llegamos aquí sin nada. Mi papá ya para ese entonces decidió que se venía. Traía también algo de dinero, pero no tanto. Y pues bueno, los primeros tres meses fueron un poco complicados. Una vez más dependíamos básicamente de mi tío, que era el único que trabajaba en la casa. Fueron meses en los que nos sentíamos muy presionados porque ellos estaban buscando trabajo y no encontraban. Yo comencé a estudiar, era horario integral. Lo conté en el video de mi experiencia estudiando aquí. Y al principio me costó mucho adaptarme. Era de 7 de la mañana a 5 de la tarde y estaba todo el tema del portugués. El portugués fue un desafío. Era un desafío para ellos encontrar trabajo sin saber portugués porque tienes que hablarlo. Y aún así también, o sea, en contraste, fue bonito porque nosotros no acostumbrábamos a ver mucho a mis tíos por esto de que vivían acá en Brasil. Iban a Venezuela una o dos, una vez al año, una vez cada dos años. Entonces no los veíamos tanto y poder compartir con ellos fue fino. Al año siguiente ya las cosas comenzaron a mejorar. Ya mis papás encontraron trabajo, mi mamá encontró un trabajo. Era también un trabajo un poco pesado porque era el de ella, era la cocina de una posada. Pero por lo menos eran menos horas. En Ecuador ella trabajaba 10, 11 horas. Aquí trabajaba 8. Y bueno, poco a poco fuimos aprendiendo el portugués. Al menos a defendernos, al menos a comunicarnos, que era lo importante. Ninguno de nosotros lo habló perfecto. Ninguno sabía así como demasiado. O sea, siempre, siempre, hasta el día de hoy, yo salgo a la calle y la gente me pregunta, ¿de dónde eres? Es normal. Ellos entienden que por mi acento, por mi forma de hablar, no soy de aquí. Y nada, aún así es curioso porque hay cosas del portugués que nosotros adoptamos. A pesar de que tú aprendes el portugués y se supone que cuando hablas portugués hablas portugués y cuando hablas español, español, hay cosas que se te pegan. Por ejemplo, algo de aquí del portugués es que ellos hablan lo que para nosotros sería como un poquito al revés, pero en realidad no es al revés. Para ellos tienen sentido. Pero por ejemplo, ellos van a decir, yo tampoco hice eso. Y dicen, yo también no hice eso. O por lo menos te preguntan, ¿tienes sé? Tengo no. ¿Sabes? No es no tengo, es tengo no. Entonces lo puedes usar de ambas formas, o sea, para ellos tiene sentido hablar de las dos maneras. Y al principio para mí era como, ay, esta gente habla raro, habla al revés. Pero o sea, es su lengua y para ellos en realidad sí tiene todo el sentido del mundo así. Y un tiempo después, este tipo de cosas se te van pegando. Al punto de que a veces yo estoy aquí en mi casa, estoy hablando español y estoy como, yo también no quiero eso, qué fastidio. ¿Sabes? Y es como, yo también no. Son cosas así, ¿no? Que se te van como pegando del idioma, a pesar de que no lo sabemos como perfecto. Siempre tienen este tipo de cosas, siempre están este tipo de cosas en las que se te pegan y no sé, es curioso, es divertido. Ya entonces el punto es que sí, teníamos más estabilidad. Mis tíos, ellos siempre se mudan, ellos no permanecen en un mismo sitio todo el tiempo, como ya creo que les he mencionado. Si han visto mis videos, lo saben. Ellos actualmente viven en otra ciudad. Un tiempo después de que ya vieron que estábamos estables, de que ya teníamos como trabajo, yo estaba estudiando, todo estaba más calmado. Ellos se fueron, porque es su estilo de vida, así como muy nómada. Y nosotros nos quedamos ya por esa cuestión de la estabilidad que habíamos como conseguido hasta ese momento. Y unos meses después yo también encontré trabajo. Para mí esto fue emocionante, o sea, no porque me gustara especialmente el trabajo. Es decir que ni el trabajo que tuve en ese momento, ni el que tengo ahorita, son como mis trabajos soñados. Pero sí me sentía muy agradecida de tenerlo, sí me gustó mucho esta primera experiencia. Porque yo tenía 16 años y no era como normal para mí en ese entonces, como tener mi propio dinero y de repente poder tenerlo. Y así, o sea, mis papás seguían pagando todo. Yo trabajaba a media tiempo. Por ejemplo, yo estudiaba, como les digo, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces solo podía trabajar de 5 de la tarde cuando salía del colegio hasta las 10 de la noche, algunos días a la semana. Y los fines de semana sí trabajaba completo. Entonces no eran todos los días, lo que me pagaban no era tantísimo, en realidad no era casi nada. Pero era emocionante para mí porque por primera vez tuve como la oportunidad de comprar mis propias cosas. O sea, mis papás pagaban todo lo importante, todos los gastos de la casa. Pero ya yo, por ejemplo, si me iba a comprar ropa, si necesitaba hacer algo en la escuela, si quería salir con unos amigos, lo pagaba yo. O sea, mis cosas las pagaba yo. Y esa experiencia para mí fue como, no sé, fue algo que me gustó mucho. Todo esto obviamente siempre ha tenido sus altibajos. Desde que llegamos aquí a Brasil sí tuvimos estos primeros trabajos, tuvimos estas primeras oportunidades. Luego llegó la pandemia. En la pandemia nos quedamos sin trabajo todos. Estábamos desempleados, pero una vez más nunca faltaron manos amigas. Hay un señor aquí, vecino, aquí al lado. Nunca habíamos conversado con él. No teníamos un trato así, una relación solamente de hola y chao. Pero él trabajaba en una compañía en la que le ofrecieron a muchas personas como comida y así para ayudar así a las personas que más lo estaban necesitando. Y él llegó aquí, tocó la puerta simplemente así y nos dijo que si necesitábamos. Y para nosotros fue como un alivio porque en ese momento no estábamos trabajando, como digo, y gastos de alquiler, de luz, de agua, de gas, de internet, todo se sigue pagando. Todo sigue siendo un gasto importante. Y los servicios funcionan. Eso es maravilloso. La luz no te falta, el agua no te falta, el gasto bien. Pero se pagan, se pagan bien. Y me parece que es lo correcto, ¿no? Si quieres que los servicios funcionen, pues tienes que pagarlos y tienes que pagar bien por ellos. Pero en ese momento en el que no teníamos trabajo era como todo más difícil. Obviamente mis papás siempre han sido este tipo de familia ahorradora, ¿sabes? De que no les gusta volverse locos y comprarse cualquier cosa solo porque tienen la oportunidad y así, ¿no? Siempre hemos sido más del tipo de guardar, de hacer un colchón por si acaso una emergencia. Entonces, bueno, tratábamos ahí como con ese dinero, como con eso que habíamos hecho de mantenernos. Pero aún así, este señor nos ayudó. Y o sea, de verdad, llegó un día y nos trajo comida. Y no fue como que nos trajo dos arroz y una pasta. No, nos traía azúcar, leche, vegetales, frutas, nos traía huevos, nos traía de todo. Y nosotros quedamos así como súper agradecidos que al día siguiente hicimos una torta. A mi mamá le encanta hacer tortas y se la llevamos. Y pensamos que sí, solo una vez ya, nos ayudó, listo. Pero no, durante dos o tres meses el señor aparecía por lo menos dos veces a la semana y básicamente nos traía un mercado. Entonces, como te digo, en los momentos más así, en donde uno se siente así como, ¿qué vamos a hacer? Porque estamos aquí y pues, ¿a dónde agarramos? ¿qué hacemos? Siempre hubieron personas así y personas que simplemente me gustan mucho porque es algo que destaco de Brasil. Son muy acogedores, son muy de darte la mano, de no dejarte así a la deriva. Y era una persona que no nos conocía, que ni siquiera era que tenía cierta amistad con nosotros o algo. No, simplemente llegó aquí y nos dio eso. También hubo una cuestión de ayudas que dio el gobierno como ciertas mensualidades para las personas que no estaban con un trabajo fijo. En todo esto logramos como salir de toda esta cuestión de la pandemia. Ya cuando la cosa empezó a ponerse un poco más tranquila de que se podía salir. Entonces mi mamá empezó a buscar un nuevo trabajo. Esto me pareció una anécdota divertida porque el trabajo en el que estoy actualmente es en la misma compañía, en la misma empresa en la que trabaja mi mamá. Y lo consiguió de una forma totalmente arbitraria y rara. Ella estaba llevando su currículo a un sitio al que le dijeron que era bueno que llevara el currículo. Y se fue, lo fue a entregar y cuando estaba saliendo, estaba esperando autobús para venirse de vuelta. Y paró un señor así de la nada y le dijo que si quería la cola, que si quería que la trajera. Y ella como que desconfió porque era un señor que andaba solo. Y ella como que se quedó viendo así, como que no sabía si venirse. Y él como que te vienes o no te vienes. Total que mi mamá decidió subirse y empezó a conversar con él cuando venía el camino. Le dijo que estaba buscando trabajo, que por eso estaba por ahí, no sé qué. Y él le dijo como, ah, yo tengo una empresa de no sé qué y que vendemos inmuebles. Llevo a mi oficina. Y entonces se la llevó, se la mostró ese día y le dijo, vente mañana a tal hora y conversamos. Si quiere trabajar, trabaja. Y mi mamá se quedó así como, así de la nada. O sea, fue de la nada. Simplemente le estaba dando la cola y ya ahí mismo en la oficina de trabajo el señor es loco. Pero es una persona loca, pero muy buena. Y pues sí, mi mamá empezó a trabajar ahí. Es el trabajo en el que está en este momento. Es el trabajo que tenemos en este momento. Un mes después le dijo que, ay, tu hija también está buscando trabajo, no sé qué. Dile que venga. Y nada, me fui. Y es donde estoy trabajando ahorita. Aquí estamos a este momento. Aquí estamos al día de hoy en Brasil. La experiencia ha sido así. Momentos buenos, momentos malos, momentos tristes, momentos nostálgicos. Siempre están como este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, yo sí siento que para mí ha sido una experiencia muy bonita. Porque han sido tres años en los que yo he podido crecer en muchas cosas. Porque he tenido muchas primeras experiencias que no había tenido y que me han permitido crecer en muchas cosas. Aquí fue donde comencé también mi canal de YouTube. Y he aprendido también de los brasileños que son como menos preocupados con ciertas cosas. Se toman la vida un poco menos en serio en algunos aspectos. Y a veces esto es estresante. A veces es como, güey, haz las cosas bien. Pero a veces es como, también me hacía falta un poco de esa visión de vida. No sé, de esa forma más relajada de hacer las cosas. Entonces sí, sí, sí me ha gustado. Incluso estar en Ecuador también me gustó. A pesar de que no tuvimos como que tampoco la experiencia así como de conocer Ecuador turísticamente. De ver las cosas bonitas de Ecuador. Más bien conocí fue los hospitales. Y así. Y como les dije, no hice nada de productivo. No tuve como la mejor situación en ese entonces. También pude conocer a otra parte de mi familia. Y fue donde vi por primera vez supermercados llenos de todo y me emocioné. Entonces yo intento como valorar ambas cosas, ¿no? Como poner en perspectiva que sí, que hay cosas que nos faltan. Que hay cosas que a veces no se sienten como tu hogar, como tu casa. Pero también hay otras cosas en donde encuentras el calor humano necesario. Y las cosas necesarias como para sentirte bien. Y para seguir adelante. Siento que lo importante también en todo esto es la mentalidad. La mentalidad y la forma en la que estés abierto y dispuesto a aceptar las cosas nuevas que vienen. Es lo más importante. Es lo que marca una gran diferencia entre cómo te vas fuera de tu país. Algo que me gusta mucho es un dicho que tiene mi mamá. Ya les voy a explicar el qué significa. Ella siempre dice algo como ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿sabes? Como ni muy muy ni tan tan. Esto yo lo uso, o sea, me refiero al sentido de que siento que cuando sales de tu país no puedes ser del tipo de persona, como que no es el camino, el querer como denigrar tus propias raíces. Siempre tienes que sentirte orgulloso, en mi opinión, de tus raíces, de dónde vienes, de tus costumbres, de quién eres, de lo que te hizo ser quién eres, ¿no? Hay personas que salen y es como, a ver, Venezuela es lo peor del mundo más, nunca vuelvo, no sé qué. Y a la vez están esas otras personas que a veces son como muy nacionalistas, muy patriotistas, muy así. Tienen como este amor por su país que a veces les impide como también apreciar lo bueno de otras culturas. Entonces llegan y es como, ay, pero en Venezuela esto se hacía de tal forma. Ay, pero en Venezuela no se hace así, es mejor tal cosa. Y en Venezuela esto. Y es como, amigos, si en Venezuela todo era tan bueno, ¿por qué estás aquí? Entonces es algo que siento que ni muy muy ni tan tan, ¿sabes? Es como tener aprecio por tus raíces, por tus orígenes, pero al mismo tiempo saber aceptar lo bueno y lo bonito que tienen otras culturas. Las culturas al final no son buenas o malas. Hay cosas que te van a gustar y cosas que no. Hay cosas que te van a parecer diferentes. Cosas que te van a parecer extrañas. Este, pero que al final ya todo no significa que son mejores o peores. Simplemente es cultura, es otra forma y otro estilo de vida. Y creo que lo bonito es poder apreciar ambas cosas. Poder saber tomar lo bueno de cada una y juntarlo. Por ejemplo, yo hice un video de 10 cosas que no sabía de Brasil. En este video no intenté en ningún momento ser irrespetuosa con los brasileros para nada. O sea, yo a Brasil le tengo mucho cariño. Le estoy muy agradecida porque es un país que me abrió las puertas. Y sí mencioné muchas cosas que me parecían raras, que me parecían diferentes. Porque me parecen extrañas, son diferentes para mí. Pero no lo decía como en un sentido de, ay, esto es horrible. Ay, en Venezuela se hace así y ustedes lo hacen mal. No, simplemente era como, ¿qué extraño esto? Alguna de esas cosas fue las comidas. Y recibí algunos comentarios, no los quise responder porque sí recibí muy buenos comentarios. Gente que, oh, qué cultos curiosidades de muchos brasileros. Pero otros eran como, dos comentarios fueron así como en mala vibra así de, si no te gustas entonces puedes irte a tu país. O no eres obligado a comer como comemos, nosotros comemos así, no sé qué, y está bien. Porque yo hablé sobre, por ejemplo, que le echan salsa de tomate y mayonesa a la pizza como fueron pero calientes. Y es algo que a mí me parecía curioso. No me parecía como, no lo hagan, están mal. Pero era como, wey, ¿qué es eso? Para mí era muy extraño, ¿no? Entonces era estos comentarios de la pizza es tuya y tú le echas lo que tú quieras, ¿sabes? Y siempre hay personas que se lo toman como muy personal, como muy a su, es mi país, es mi cultura, déjame. Y los entiendo, los entiendo. Nosotros todos tenemos como esta, esta cuestión de defender lo que es nuestro. A mí me gusta mucho aprender sobre otras culturas, sobre otras formas de vida. Y al mismo tiempo cosas que de repente digo, sí, me gustan más como eran en mi país. Pero aún así intento apreciar todo de los sitios en los que he estado y de las personas que he conocido. Que siento que siempre nos han tendido una mano. Siento que es bonito ver que las culturas solo son exoculturas. Pero al final las fronteras y todo este tipo de cosas son mentales, son barreras. A cualquier sitio al que vayas, las personas son personas que tienen igual sus dolores, sus batallas. Que están intentando forjarse un camino en la vida. Y el hecho de que vivan de forma diferente o que hagan ciertas cosas diferentes y coman diferente, no los hace extraterrestres, no los hace ajenos a ti. Todos somos humanos. Y siempre hay personas con las que vas a poder conectar y otras que lamentablemente no te van a recibir tan bien. Pero bueno, es parte, es parte de toda la experiencia. Y eso es lo que ha sido para nosotros salir del país. Claro, contándole un poco más desde mi versión, desde como yo lo he vivido. Para mis papás de repente hay otras anécdotas, hay otras experiencias para mi familia en general. Pues nada, esta es mi experiencia. Espero que les haya gustado. Son tres años de nuestra vida y pasaron muchas cosas. Y hay muchas cosas que seguramente me estoy dejando por fuera y que me olvidé. Pero nada, es eso. Espero que este video les haya gustado. Ya yo estoy cansada de estar aquí sentada grabando y he hablado por demás. Espero que el video les guste, que dejen su like, por favor. Apreciaría mucho cualquier comentario de ustedes, de su experiencia también si están fuera, de la impresión que tienen de todo esto de emigrar y así. Y nada, suscríbanse. Nos vemos en un próximo video. Chao.